¡Buenas, buenas! ¡Acá estamos! ¡Ay, chicos! ¿Cómo están? No, Zappo, dije. Me parece que te vinieron a buscar, Rechi. Sí. Vino gente, atención. Vino gente a buscarme. Yo, bueno, les quiero agradecer muchísimo. ¡Ay, no! Hoy es mi último programa. Ya empezamos así. Yo, en realidad, por ahí mañana voy, pero yo hoy me voy un poquito más temprano. ¿A qué hora te vas? 11 menos 20, más o menos. Me tengo que hacer unos estudios muy importantes. En ocho minutos. Me tengo que hacer ver las córneas, las axilas, los maxilares y las amígdalas. ¡Ay, las amígdalas! Las amígdalas. Que también es importante, y ya con esto nos metemos de lleno en el tema de hoy que nos... A lo que nos compete. Exacto. ¿Sabés qué? La transversalidad. La transversalidad. Mira, transversalidad es una palabra que aplica a este concepto que se me acaba de ocurrir, pero me parece importante compartir. Uy. Que tiene que ver con que después del COVID, después del fenómeno COVID, un fenómeno que el mundo decidió clausurar y dijo, acá no pasó nada. Bastante tardó. Miremos para otro lado. Bastante tardó el mundo clausurado. Sí, tardó, pero de un momento a otro, como todo el mundo loco encerrado, muertes por todos lados, y acá, bueno, 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 se sigue. Ya está, basta. Mi teoría es que hay como que remasterizar todas las enfermedades, porque hay muchas combinetas de síntomas. Como las películas viejas. Como la película vieja. La novicia rebelde remasterizada, Star Wars remasterizada. Exacto. ¿Qué enfermedad querés remasterizar ahora? No, lo que digo es, hay que pensar que, por ejemplo, antes tenías gripe, entonces te duele la cabeza, el cuerpo y la garganta, más o menos. Sí, sí. Antes tenías, no sé, un problema en la gástrica, te doy la panza, porque te puede ver un poquito la cabeza, un problema en el hígado, te duele atrás de los ojos. Sí. Hay como así como. Ah, sí, es verdad. Grupitos de cosas que te duelen. Síntomas, sintomatología. Ahora, ¿qué pasó ahí? Ay, no está. Ay, no, pero. ¿Porque pusiste un pie ahí? A ver. ¿Y los fetichistas? ¿Qué hacemos con los fetichistas del otro lado que están mirando? Es que leí en el chat. Sí. No, igual no, ya está, sigamos. Es raro, es raro, pero nos gustó, ¿eh? No, me gusta que denota como cierta relajación. Sí, pero quiero hacer al revés porque siempre hay la espalda acá. Pero no lo hagas gratis. A mí me va a dar. Ahora te lo vas a dar. Armámosle un olifán, ese pie. Claro, no lo hagas gratis. Pero me estás dando el pie, o sea, quiero que me des la espalda. Hacéle un masaje en los pies. Perdón, te interrumpí. Bueno, continúo. Entonces, para mí ahora la gente tiene enfermedades que son raras, o sea, un grupo de síntomas tienen raros. Por ejemplo, me duele los tobillos, no veo de este ojo y me salió una caries. Y todo eso es una nueva enfermedad. Eso es celiaquía de acá en la china. Exacto. Después, por ejemplo, tengo un dolor acá en la espalda muy fuerte, me duele. Bueno, de hecho. Es como un blend. Exacto. Claro. Para avalar mi teoría. Sí. Tenemos al chat del otro lado. Sí. A la gente, al pueblo, a ustedes, a los descamisados. Ustedes que están ahí del otro lado, mirando. Cuenten sus experiencias. Sí. Pero esto no me quedó claro el concepto. No, a mí tampoco. Cuenta la experiencia. El concepto es, por ejemplo, es rarísimo esto que le pasa a mi cuerpo. Yo te quiero rechicir. Me duele este diente. Sí. Me duele una oreja y la rodilla. Bueno. Podemos hacer una terapia de grupo, no sé si terapia o una cosa de teatro que es tipo me duele tanto. A mí en este momento me duelen las lumbares, las rodillas, me duele el pecho. Como un chequeo. ¿Ves? Y me parece que solo eso me duele. Bueno, tenés claramente angina. Fer. Eso es. No, pero antes angina era la cabeza y la alargada. Me duele cuando trago. Bueno, pero ahora que sea otra. Otro nombre le podemos poner. Plissing. Ahí tengo Plissing, por ejemplo. Pero me parece bueno hacer un chequeo del cuerpo todos los días. Yo pruebo. A ver, dale. A mí me duele el homóplato izquierdo. Ya sé. Tengo un cosquilleo en el hombro izquierdo que baja hasta el codo izquierdo. Ah. No está bien, ¿no? No. Esto es real igual lo que estoy diciendo. Sí. Tengo una contractura hace dos meses y medio que me está cagando a palos. Y en el medio, no es un dato menor, historia clínica, tuve placas. Eso es Float Time. Eso es Float Time. Float Time. Float Time. ¿Y qué es Float Time? Esta enfermedad. Es la enfermedad. Ah, es la enfermedad nueva. Y vos, Rech y ¿qué te duele? No, yo sigo realmente con esta contractura. Con la contractura. Estamos todos hechos píjala. El viernes pasado me quedé duro, duro, duro. Duro, duro. No pude ir al cumpleaños. Dormí todo el sábado, ¿eh? No, estuviste todo el fin de semana duro. Todo el sábado duro estuve todo, pero ni siquiera, y no como me gusta a mí estar duro. No, una dureza de otro orden. Claro, otro tipo de dureza tuve. Lamentablemente tuve la dureza del cuerpo de la quietud. Ah, no, el domingo ya activé un poco. Ya te ablandaste un poquito. Fui a una pool party. Ah, sí, te vi. Fui a una pool party. Sí, es verdad, ¿eh? Pero ya porque me sentía mejor. Me dijiste, permítame el fin de semana, pues yo no fui a la fiesta. Corte A, pool party. Pool party día domingo, porque ya me sentía mejor. Me tomé dos diclofenac. Fui al osteópata. Me hice como una buena cura de sueño. Y en la pool party, me acordé una cosa que me pasó. ¿Qué te pasó? En un momento, que esto también es un consejo para mucha gente que está del otro lado haciendo sus pool parties. Sí. Cuando yo terminé la facultad, mis padres me hicieron un agasaje. ¿Qué estudiaste, Berchín? Ciencia política. Política, perfecta. En la Universidad de Buenos Aires. UBA. En la UBA. ¿En Juan? No, no, eso, mirá, eso se estudia, es una, es de ciencias sociales. Sí. Y en ese entonces, bueno, se estudiaba en la sede lo que era, antiguamente, Parque 70. Parque 70. Parque 70. El CBC lo hice en agronomía. Ajá. Ajá. Y después, algunas baterías ya en lo que es Parcelote y Alvear. Ah. Bien. Por ejemplo, un seminario con Pérez Esquivel que se llama Cultura para la Paz. Cultura para la Paz. Ah. Un seminario que me copié todo. Ah, mirá. Y pido disculpas a Pérez Esquivel, premio Nobel, pero yo no tenía la oportunidad de estudiar en ese entonces, porque me iba mucho de gira. Claro. Con unos infantiles que trabajaba ya. En inglés. En inglés. Sí. Aníbal, Aníbal, ese estudió en inglés. Claro. Sí. Entonces vuelvo a alguna de las ocho historias del periodo. Sí, le fueron en agasajo, en agasajo tus papás. Pérez y mirá que te seguimos. Sí, están las cosas. Están las ventanas, ventanas. Ventanas más abiertas. Entonces, puedo ir por el tema. Ah, pull party, pull party. Cuando te recibiste, tus padres te hicieron un agasajo. Exactamente. Me recibí, no recuerdo el año realmente. No importa. Pero me hacen un agasaje porque yo no me gustaba todo esto de que te tiran huevos. Entonces, no le dije a nadie que me había terminado la carrera. Ah, no te gustan las horas. Me hice mi propio ritual. Yo terminé la que es la sede de Constitución. Sí. La calle Santiago del Estero. Uf, claro. Entonces. Pull party. Ahí voy, momento, ya llego. Chicos, acá tenemos que hablar dos horas. No, no, por traer un mate. ¿Sabés qué? Yo soy público también. Yo quiero entender. Yo quiero entender. Representa el pueblo. Claro. ¿Quieres saber? ¿Qué onda la pull party? ¿Cuál es el consejo? Ojo que por ahí no lo cuento nunca. No, basta, basta. En un streaming anterior estuve dos años amenazando con que iba a contar una historia de iripino. No lo conté nunca. Ahora, ¿podés seguir? Sí, puedo seguir. Bueno, entonces, se me organiza una pull party. Sí. En realidad no una pull party. Mis padres me organizan un agasaje. Sí. Y había pileta en la casa. Y había pileta en la casa. Yo estaba ebrio mal. Ok. Duro, duro, duro. Había muchísimos... Pero mal, ¿eh? Mal, mal, mal. Duro, duro, duro. Entonces, amigos míos dicen, bueno, ya que no te tiramos huevo, que no te tiramos harina. Un ritual que me parece un espanto. Sí. Y hay carreras particulares que tienen rituales mucho más... ¿Por qué de todo se abre un asterisco? ¿Por qué? Bueno, porque después de ahí... Se avanza. Sí. Si tenías el remate, en vez de tirar... No te tiramos huevos, no te tiramos cosas, te tiramos la goma. Ahí tenías un remate para hacer. Fino. Pero puede... ¿Qué? Con los años, ¿sabés qué aprendí, Fer? Muy quieto. Que el camino es todo. Claro. Que cómo nosotros transitemos esto. Lo importante no es llegar. Lo importante. Es más, la historia... Ya está, queda acá. Ay, no. Ay, no, dale. No, no. No te cuento, ¿eh? Lo importante es cómo vivimos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo se siente? Bueno, entonces estábamos... Esto es un loco, chicos. Esto es un loco. Pero obviamente, Candela, ¿cuánto tardas en darte cuenta que esto todo es un loco? ¿Qué pensaste que era Radiomitre esto? Sí. ¿Qué sé, claro? Yo vine a Radiomitre. Yo estoy viviendo una pesadilla. O sea, por favor, necesito que esto llegue a Puerto. Que está Marcelo Longobardi con Karina y la Bícoli. Por favor. Esto va a llegar a Puerto. Y después, cuando termine este cuento, me gustaría que todos cantemos Puerto Poyenza, si no les molesta. No, dale. Me encanta, pero avancemos. ¿Se puede cantar Puerto Poyenza? O sea, yo termino la historia. Pero. Pero cuando esto termina, ¿se canta Puerto Poyenza? Sí, por favor. En un homenaje a las compañeras tortas que están del otro lado. Dale, dale. ¡Ustedes que están del otro lado! Las tijereteras, tijeretortas, les vamos a hacer un gran homenaje porque es el día de... De las tortas. De las tortas. ¿Hoy es el día de las tortas? No, pero bueno. Hoy en mil, tengo la información, tengo música de información, en mil nueve cuarenta y pico fue la primera vez que dos mujeres descubrieron la tijera. Sí. O sea, entre las dos. Fue en Wilde. En Wilde. Dos mujeres, o sea, porque antes nunca se... no había existido el lesbianismo. Exactamente. Esto es importante que lo pongamos aquí. Yo continúo ahora con la historia. Como se lo conoce hoy, como se lo conoce hoy. Claro, o sea... Tenía otras formas. No, no había. Las mujeres no sentían nada por las mujeres. Nunca, o sea, no había pasado. Por eso es confirmado que es antinatural. Exacto. Exacto. Pero una mujer estaba cruzando la calle en ese momento porque las calles, bueno, eran como era todo más acuático, era medio Venecia, todo acá en Argentina. Claro, en Wilde. En Wilde. En Wilde. Por eso era Wilde. Exacto. Como Oscar Wilde. Y Wilde también de salvaje. Claro. Y Wilde, ¿qué gran programa Wilde? ¿Se acuerdan de Wilde? Uy, no, no, chicos, basta, dejen de abrir. No, me están volviendo locas. Vamos a cantar Puerto Poyenza, por favor. Sí, dale, pone Puerto Poyenza. Sí, dale, ponelo ya. No, no, la cuento, la cuento. Para, para, después Puerto Poyenza. No, 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 no. No, por favor, no. ¿Cómo no? Lo cuento. Se está volviendo locos. Para, pero ¿cuál querés contar? ¿Cuál querés contar? Elegí una de todas. Voy a contar. Una de todas. Pool party. Dale, pool party, me encantó. Dale. Sos un boludo. ¿Cómo está la gente del otro lado? Bueno, una cara de... Están perdidísimos. Chicos, si van a venir acá, sonrían. Están perdidísimos. Sí, para estar con cara de ojete, se quedan en las casas, ¿eh? Están con mucha cara de ojete, chicos. Cara de ojete, mal. No, es que bueno, claro. Yo, ¿para qué vine? Yo ya no sé para qué vine. ¿Por qué vine? ¿A qué vinieron? ¿A qué vinieron? ¿Vienen a ser felices? ¿Tienen que termine la historia? Bueno, se las voy a terminar para ustedes. Pool party. Pool party. Entonces, estábamos... Yo estaba muy ebrio. Sí. Y mis amigos me dicen, los vamos a tirar... Te vamos a tirar a la pileta. Sí. Entonces, me agarran en andas. Sí. Y mi hermano, paren, 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 Franco, en un acto, en un rato de conciencia. ¿Mayor o menor? Menor. Tendría unos, a ver, unos 20 años en ese momento. No, menos, 18. Sí. El más responsable que yo, claramente. No es tan difícil. Dice, momento, momento, me saca el celular del bolsillo. Gracias, Franco. Me tiran a la pileta. Ja, ja, jo, jo, salgo yo de la pileta. Viene Franco a alcanzarme una toalla. Y vos también adentro. Y lo tiro con los dos celulares. Con el mío y el de él. No, no, no. Eso está muy mal. Puedo sentirme franco y el odio. El odio tremendo por tus amigos. No, Franco es una persona que no siente odio. Franco es la mejor persona del mundo. Chicos, hablemos del peligro de tirar a alguien en la pileta. Yo pensé que ibas a contar algo mucho peor. Es un grado de inconsciencia terrible que lo hemos vivido todos y desde chicos. Y aparte, sí. La empujada. La empujada. Que te trapieces, que te lastimes con el borde. Sí, es peligroso. Es como correr alrededor de la pileta también. Otro acto peligroso. Eso es fatal. Sí. Literal. Y me prometieron algo. ¿Qué? Que si yo terminaba esta historia se cantaba Puerto Poyenza. Festejando el día. Yo sé más el estribillo, pero vamos, ahí está la canción. Yo no me lo sé, así que voy a improvisar. Creo que tampoco me lo sé. Bueno, vamos. Me nació este amor. No. Yo tampoco la sé. Ustedes saben cantar, chicos. Puerto Poyenza. ¿Ven? ¿La saben afuera de Puerto Poyenza? No. ¿Nadie sabe Puerto Poyenza? Uy, ya sé, ya sé, ya sé. Este tema es... Ahí está. No dice. Yo me sé más el estribillo. Pero como menos lo vas a descubrir. ¿Vos sabés cómo empieza? No sé cuándo empiezas a hacer este problema con las canciones. No sé cuándo entrar. Yo nunca. ¿Nos dicen cuándo empiezas? Ya empezó, ¿eh? Ya empezó. ¿Ves? Pero no parece. Vamos, vamos, no. No, no, no. Chicos. Ya están imprevenidos. ¿Y por qué no ponemos para el letraco? Sí, pero el principio no sé cómo es. Me nació este amor. Es lésbico el tema. Me nació este amor. ¿Ya empezó? ¿Te contraempezó? En miedo. No sé nada. Dibujando. Es muy bueno esto. Pánico. Porque me rechazaras. No. No había empezado, ¿eh? No había empezado, ¿eh? ¿Quieren cantar una que sepamos? No, no, no. Quiero que aprendan Puerto Poyenza. Y mirá, pará, pará. Ahora sube y empieza. Y tú mirá. Vamos con esa. Todavía no, todavía no. Pero falta. Ay, perdón, Sandra. Dale, ¿ahora? No me animé. Voy a decirte nada. Cántela el que la sabe. Yo no me la sé. Ya, ya se la sabe que no sé cantar. Dale. Son todas alevianas por esta ocasión. Ah, son todas las viernes. Ah, es una Puerto Poyenza. Es donde está Cande, ¿eh? Bien. Ahí está. Bien, eso no sé. Como una semilla. Que no puede ver la luz. Que no puede. Vas bien. Ver la luz. Vamos a una versión libre. Después dos raíces. Mucho más profundo aún. Y te miraba. Y te esperaba. Ahí viene, pará, pará. Y te miraba. Y te miraba. Te esperaba. Y tú mirabas. No. Muy bien. ¿Empezó? Ay, chicos, qué dolor. Va, ahora. Ahí está. Ahora. Y tú mirabas. No. Ahora. Vamos desde arriba, chicos. Y tú mirabas en agua en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación la gente y el miedo se escapó por la ventana llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz el nuevo día como a los jóvenes adolescentes tu mano húmeda sobre la mía. Sí. Te nació este amor. Chicos, la verdad que son unas lesbianas bárbaras ustedes, ¿eh? Acuérdeme, Bata, que ponen Puerto Poyenza. Mañana. Dos lesbianas. Mañana. Y terminamos un día especial clases de Puerto Poyenza. Sí. ¿No te van a encantar una que sepan? Sí, sí. Sí, sí. Pero una de tortas también. ¿Sabés cuál me sé de esa? Ah, dale. Ah, de... Not con a gueta. No, de... Ay, de Sereste Carvallo podemos ser. Dale. Pará. A mí me gusta Silvina Garré. Blanco y negro Buenos Aires. Una canción diferente, chicos. Me vuelvo loco. No sé tampoco. Dame amor, dame tu corazón. Dale, me gusta. Si la saben, cáncelá. Vamos, la cantamos. Sí, la saben. ¿La saben? Sí, la sabemos. Sí, sí, esa me da. ¿Cuál es? Dame amor. Dame, que estoy de muy... Ay, tremendo. Ah, sí. Pero claro. Sí, sí, ya estamos. Ponela, ponela toda, dale. Poneme, poneme una canción diferente, por favor. Uf. A ver la entrada, lo único. No está el videíto de YouTube. Tenemos un tema con la... El karaoke que está... Hay videos que tienen la letra. Claro, ustedes también complican. La verdad que son los hijos de puta. Son homofóbicos, están en contra del lesbianismo. Claro. A ver, ahí. Dame amor. No, no, poneme el video. Esperá. Dame tu corazón, dame tiempo para respirar, está muriendo el sol, dame música para crear, una nueva canción. Se abren espacios en el medio de la jungla. Estoy amonizando. Son nuestras voces que se escuchan juntas. Uy, mirá allá a la compañera lesbiana en foto. ¿Cómo anda, compañera? Dame amor. Bien, bien. Estoy de mi marimor. Me revolqué por la realidad. La lesbiana con mate. La lesbiana parada. La lesbiana sentada. La lesbiana con gorra. La lesbiana con mochila. La lesbiana paradita. La lesbiana con lentes. Yo todo. Lleno de lesbianas que pasan. Lesbianas pasan botas. ¿Cómo dicen todos? Sí. Mirá que lindo. Sí, lesbiana, compañera lesbiana. ¿Qué pasa? Pero yo sí soy lesbiana. Chau, compañera lesbiana. Allá es lesbiana policía. Un lesbiana cabrales. Todas lesbianas. Hay una lesbiana con remera verde. Todas. ¿Una lesbiana con furosa? Se enojó. Se enojó y sí. ¿Por qué se va a enojar? Se enojó. Yo no soy lesbiana, ¿eh? No, pero la pobre mina se paró ahí. Le empezaste a hablar. Dijo, claro. Yo no soy lesbiana. Y te va a tener problemas con el novio. Y bueno. Mirá estas dos lesbianas. Mirá estas dos lesbianas que cruzan la calle. Se sintió intimidada. Dos lesbianas cruzando la calle. Que vivan. ¿Cómo andan, compañeras lesbianas? Hoy es el día nacional del lesbianismo. De las tortas. Mirá. Todas tortas. Hoy, por conmemoración de la repartidora lesbiana. La repartidora lesbiana. Mirá esta otra lesbiana cruzando la calle. Uy, a la puta. Lesbiana oriental. Lesbiana oriental. Lesbiana de Oriente. Qué lindo. Ahí viene, ahí viene. A ver. Mirá. Lesbiana Rappi. Lesbiana Rappi. Qué lindas las lesbianas. La Rappi lesbiana. Son todas lesbianas. Saca en la nariz. ¿Estás emocionado? Sí, estoy emocionada. Hay otra lesbiana. Las lesbianas correo. Las lesbianas mensajeras. Lesbianas por todas las. Lesbianas mensajeras. Es emocionada. Estoy tentado. Allá está. ¿Quién más allá? ¿La lesbiana con mate? ¿Cómo está, compañera? ¿Bien? Bien. Bien, lesbiana con mate. Son polleras lesbianas. Allá está la lesbiana. Allá está la lesbiana cana. Lesbiana policía. Allá. La lesbiana policía. La lesbiana policía. Ah, mirá esta lesbiana. Lesbiana con toriillo al aire. La lesbiana tovillera es esta. Lesbiana tovillera, compañera. Saludos. Saludos años. Allá otra lesbiana, cruzando, haciendo los mandados. Ah, esta. ¡Oh, y este tema! Esto es un himno, loco. Este. Ah. Qué lindos lesbianos. ¡Aprobación! Uy, es muy difícil. ¿Cómo está Rech? Qué lindos lesbianos. ¿Me das ganas de una tijera? ¿Qué? ¿No hay ganas de una tijera? Hay tijeritas por acá. Este es el himno del lesbianismo. Este es el himno del gay, de todo. El LGBTWH. Es muy lindo cuando ella va a lo de Mirta. Le canta en la cancha. Yo soy lo que soy. Bueno, bueno. Yo me doy cuenta. ¿Podemos hablar de algo interesante? Algo de actualidad. No, pero pará. Nada más interesante de actualidad que las lesbianas. Nada más actual que las lesbianas. Soy en el día. Mira, te digo una cosa. Sandra Mianévich, tuve la suerte de entrevistarla como dos o tres veces. Y a mí me da una emoción. Porque cuando ves en la... Porque obviamente vivimos en un mundo machista y siempre fue mucho más difícil. Las cosas cambiaron, ¿eh? No, ya todo cambió. Siempre fue y es mucho más difícil para las mujeres todo. Y ser homosexual no es la excepción. La miramos a Lula. Y Lula pone el micrófono. Ser resbiana siempre fue mucho más señalado y menos aceptado y más prejuzgado que ser un hombre gay. Más sexualizado también. Por supuesto. Porque tiene la doble opresión, la de la homosexualidad y la de ser mujer. Pero yo me acuerdo cuando Sandra y Celeste vivían como su amor de la manera más libre que la época lo permitía. Totalmente, pioneras. Y que era un montón y era 100% transgresor. Y una cosa muy hermosa de como de no maquillar nada de lo que vivían. Porque ellas estaban enamoradas y cantaban eso. Y a mí te juro que como que lo miro y si me pongo a pensar un poco, realmente me emociona. Porque digo, grudo, como que huevos, tipo, no sé, ir al programa de Mirta. Vaya, Mirta, buena. Digo, es un amor, Mirta. Pero representaba. No, bueno, pero en ese momento representaba como una parte mucho más conservadora. Y como la mayoría de la sociedad pensaba, y mucha sigue pensando hasta el día de hoy. Y ellas perfectamente podrían haber dicho, no, podrían haber elegido cantar otras canciones. Podrían haber elegido vestirse de otra manera. Podrían haber elegido expresarse de otra forma. Y no la maquillaron. Y creo que le abrieron el camino a un montón de personas. Sí, sí, sí. Por eso creo que esa canción, viste, como... Bueno, ella como un montón de personas más de toda la comunidad. Y de otros ámbitos también. Pero siempre como esas personas que se animan a más. Que después, lo más lindo es cuando hablás con ellas, no lo vivían en ese momento como un acto político o de valentía. Sino que era algo tan genuino lo que les pasaba. Que al fin y al cabo era estar enamoradas y ser quienes eran. Que no había un plan B. Y eso me parece como que está buenísimo porque termina abriendo. Y nos permite hoy estar acá nosotros riéndonos como nos estamos riendo. Haciendo lo que estamos haciendo. Siendo quienes somos. No sé. No, pero obvio. Porque obviamente esto, si bien es un loco, es importante porque estaba leyendo el chat. Y obviamente hoy no es el Día de las lesbianas. Pero jugamos con eso. Jugamos con la noción de... Perdimos a uno. Perdimos a uno. Uy, se fue. Sí, ya está. El lesbiano abandonado. Me parece clave esto que contás. De tu experiencia con ella narrando eso. Porque digo, muchas veces está la vida, ¿no? Y después la militancia que se monta sobre eso. Obvio. Porque en ese tiempo, digo, ellas por ahí no tenían la conciencia. Pero también no les quedaba otra que vivirlo de esa manera. Por ahí sí les quedaba otra porque hay mucha gente que lo vivía de otra manera. Entonces ahí sí articulan un pasaje político en hacerlo público. Y eso es clave, digo, de siempre nuestras generaciones. Siempre reponer las existencias que posibilitaron que hoy tengamos un presente un poco más amable. Totalmente. Porque sostengamos que hay mucha gente que todavía la pasa mal. Sin duda. La pasan mal, digo, por los demás, ¿no? Porque esta idea muchas veces... Sí, por la hostilidad. Eso es muy importante lo que estás diciendo. La pasan mal porque... No por ellos. En ese sentido creo que la reposición es absolutamente política, ¿no? En ese sentido de lo identitario. Porque el problema de la identidad no es lo que vos sentís o cómo lo querés vivir. Sino el problema está dado por cómo los demás te señalan o cómo te obligan a vivir eso. Entonces... Sí, también la aceptación. ¿Quién manda esto? ¿El Vaticano? Ustedes sabrán más que yo, pero un tema de... Primero es la aceptación con uno mismo. Claro. Y después es la aceptación para afuera. ¿No? ¿Rechito estaba hablando? No, perdón. Las moscas me molestaron. La mosca papá. No, no. Que decía que muchas veces lo más importante es la aceptación primero que uno tiene con uno. Me parece que eso también es... Bueno, a veces... Sí, lo que pasa es que se dificulta con tanta hostilidad alrededor. Me parece que... Primero que habría que pensar esto de la aceptación. Claro. La idea de la aceptación. Como que aparecería como que hay algo que aceptar porque lo natural es la heterosexualidad. Y a nadie se le pregunta, digamos, si aceptó la heterosexualidad. ¿No? Aparece como esto de aceptar... Lo digo... Sí, sí, sí. Obvio. Sino porque circula así en la sociedad, en el sentido común. Aparece de esa manera. Entonces, vinculo esto de la aceptación con esto de suponer que hay un otro... Hay una otredad que tiene que admitirte. Y en realidad, creo que cualquier militancia expansiva en ese sentido de que yo me vinculo con estas personas en vez de con estas otras y tengo este modo de vida, lo importante me parece que es que esa gente también es dueña de este mundo. No le va a pedir permiso a las otras por existir. Que el problema, la inversión, digamos, aparece en esto de que hay otros que te señalan, que te sujetan. Que te señalan, digo, en el mejor de los casos, ¿no? Porque hay personas que viven en presentes absolutamente estrictos, en donde los fajan, la fajan, los matan, no pueden volver a sus casas. Obviamente, ahí hablo de todo el colectivo no heterosis, ¿no? Porque ahí las realidades, las tortas, las trabas, digo, ¿no? Es inmenso ese mundo. Y en todos los estratos sociales. Absolutamente. La gente con mucho dinero, la gente con poco dinero. Qué loco que uno cree que vive en un mundo un poco más moderno, donde esas cosas quedan, nada. Que dice como, bueno, eso ya pasó y sin embargo siguen apareciendo noticias todo el tiempo. Mirá, a mí en un momento yo hice una entrevista y se armó como un recorte y es como un meme que me persigue para siempre. Que dije, soy gay y tengo pensamientos homofóbicos. Sí. Y yo a lo que me refería es que a mí me pasó con mi última pareja que yo me daba cuenta que iba caminando de la mano con él y lo primero que yo pensaba es, uy, qué puto. Claro. O sea, es como, o le daba un beso y decía, uy, retrólo. O sea, o one up. ¿Y por qué? Porque me crié en una sociedad donde crecí viendo a todos los hombres y mujeres señalando eso con ese pensamiento. Entonces, es absurdo, o sería absurdo para mí decir que no tengo pensamientos homofóbicos porque crecí en un lugar donde la norma era tener esos pensamientos que en ese momento no los percibía como homofóbicos. Hoy sí los distingo de esa manera. Y creo que para mí es como muy loco cuando aparece ese reflejo en el día a día que nos pasa a todos con un montón de cosas, con el machismo, ni hablar. A ustedes como mujeres, digo, ¿cuántas veces ves a una amiga y decís, uy, retróla? Como que es lo primero que te viene. Después no accionás con eso y lo que uno hace es lo detecta y decís, che, ¿qué es este pensamiento intrusivo que tengo acá que tipo no me corresponde? Y lo dice de una también, como me dice así, uy, estoy retróla. Claro, bueno, ahí hay un factor de cómo el disciplinamiento habla en uno, ¿no? Como el discurso de poder, muchas veces se piensa que el poder es la policía y en realidad es la ideología hablando en uno. Y en este caso, nada, me parece muy importante que cuentes esto, ¿no? De cómo eso se vuelve un meme y se vuelve como, ay, bueno, un... No, y aparte como un espacio de crítica también, como el gay homofóbico. Exacto. Pero que no tiene que ver, o sea, es como... Tiene que ver con cómo vos te percibís porque el sentido común está narrado de esta manera. Porque las películas que ves de chico, las primeras narraciones que hay, apuntan a eso. Bueno, hoy en día, por suerte, eso se va desarmando, ¿no? Y ahí aparece la línea de lo que supone la deconstrucción, que muchas veces se asocia con cuestiones del vocabulario, ¿no? Claro. No estoy construido, incorporo la E. Y en realidad la deconstrucción no es una cuestión lingüística. La deconstrucción a lo que apunta es a que se modifiquen prácticas. Totalmente. Para con el resto y para con uno mismo. Es que yo lo que creo es que muchas veces, vos recién traías lo del lenguaje, digo, como que se siguen bajando otros adoctrinamientos nuevos que, por supuesto, no dudo que tienen como una finalidad honesta y que tienen que ver con la inclusión y demás. Pero me parece que de esa manera, muchas veces, se esquiva el problema de fondo. ¿Qué es esto que acabamos de decir? Porque a mí que me importa, o sea, si me pongo así como crudo, usar el inclusivo y usar la E. Si después me doy vuelta y pienso esto. O sea, es una forma. Y yo lo que digo es que... Sí, es algo que parece más para afuera que para adentro. Cuanto antes nosotros nos aceptemos con nosotros mismos y seamos más piadosos también con nosotros como seres que crecimos en una sociedad donde las cosas eran de una manera. Y bueno, crecimos con esos pensamientos incorporados. Cuanto antes podamos aceptar que eso está en nosotros y los empecemos a detectar y empecemos a frenar todo tipo de accionar que pueda venir a través de ese pensamiento. Ahí es para mí cuando va a empezar realmente el cambio. Porque ¿cuál es el tema? Si yo pienso, uy, qué puto, estoy yendo de la mano con mi novio y le suelto la mano a mi novio, que lo puedo hacer también porque ¿qué viene ahí? Viene el miedo. O sea, a mí me da miedo cuando hago eso, ¿entendés? Entonces, porque tengo miedo que me griten, que me peguen, que pase algo. Como nosotros usar una pollera corta. Exactamente. Entonces digo, ahora, si yo veo a alguien y digo, uy, este pibe es una nena. Digo, todos pensamientos como con los que crecimos todos, ¿no? Sí, sí, sí. Y digo, y entonces lo empiezo a tratar de una manera distinta o lo que sea. O simplemente yo ahí detecto ese pensamiento y digo, ¿qué es esta cosa absurda que estoy pensando? O sea, lo corro y me vinculo desde un lugar 100% genuino. Digo, son ejemplos como de lo chiquito, de lo diario y de ahí... No, pero no, sí, pero ahí está la diferencia. Está en la microfísica diaria, está en ese comportamiento. Sin embargo, me parece que hay algo de lo que decís, que digo como para pensarnos, ¿no? Sí, sí, obviamente. No lo digo desde ninguna verdad porque esto es un problema que nos atraviesa, nos coexiste y es un problema absolutamente político de nuestra generación. Lo sitúo en ese lugar, ¿no? Porque muchas veces se piensa que, ay, la política es solamente quienes gobiernan. No, no. Y más en estos tiempos, ¿no? Estoy absolutamente convencido que las preguntas políticas que nos tienen que atravesar en estos tiempos, por supuesto, puede haber unas consideraciones acerca de, bueno, qué es lo que pasa en la política diaria, pero también esto hace a nuestra pregunta de cómo vivimos en sociedad. Sí, qué tipo de mundo queremos. Exacto. Y me parece importante esto que decías de pensar a esto de cuándo arranca o cuándo se llega a un cambio verdadero. Yo no creo que haya ningún terreno de llegada. No. Sino que es un devenir constante porque realmente cuando uno arranca ese camino, digo, ¿no? El camino debe empezar a preguntarse de, bueno, yo tengo estas estructuras dadas o estos deseos. Digo, hay gente que por ahí está muy cómoda y, digamos, no tiene ningún problema. Lo ves. Tanto en cuanto no jodas al resto. No, bueno. Tendrá otras cosas para batallar. Claro, tendrá otra situación. Pero digo, en estos casos, cuando se arranca ese viaje, aparece una situación que muchas veces es muy incómoda para con uno mismo. Sí. La deconstrucción muchas veces tiene que ver con ponerse incómoda o incómodo. Sí, claro. ¿No? Y lo digo, no solamente tiene que ver con qué cuerpo te vinculás, sino de qué manera también te vinculás con esos cuerpos. Obvio. La ruptura de la monogamia muchas veces tiene ese lugar incómodo en donde vos, una y otra vez, tenés que más o menos estructurar esos encuentros a través de una pregunta distinta. Porque ya no está el sistema por default en donde la otra persona tiene que reproducir ciertas instituciones o tiene que estar de tal manera. Sí, si no hay algo estandarizado que ya mentalmente tenemos un video. Sino de que tenés que ir armando y rearticulando. Sí. Pero me parece hermoso este momento que se armó. Me encantó, me encantó. Hemos charlado, hemos celebrado a todas las lesbianas que han pasado por la esquina. Miren lo que nos han dado las tortas, ¿eh? Mirá el abanico que salió. Mirá el abanico. No, empezar de esta manera con el chiste. Es hermoso. Hablar de todo esto y que ella saque ese abanico. Es el mejor remate, el mejor remate. ¿De dónde lo tenía? ¿Dónde estaba? No le preguntes. No, hermoso. Yo te digo, quede con hambre de tanto decir torta y con muchas ganas de viajar porque se viene un fin de XXXL. Y yo ya estoy pensando a dónde voy a meter una escapadita por Argentina. ¿Ustedes dónde se quisieran ir, muchachos? Yo tengo muchas ganas de ir al norte. Quiero ir a Jujuy. Quiero conocer todo el norte. Me gusta. Yo hice ese viaje y es espectacular. Sí, Salta, Jujuy. Yo ya fui a Salta, Jujuy. Hice ese viaje con mi novio increíble. Y me gustaría ir al sur de nuevo a otros lugares. ¿Tipo las costuras conociste? ¿Sabés que no? Hermosa. Encantaría. Hermoso. ¿Rech? Sí, aparte dicen que a esta época es hermoso. A mí me gustaría Tucumán. Sí. Me gustaría Tucumán. La casita de Tucumán. La casita de Tucumán. Me gustaría Corrientes. Y el saco de Milanesa. El carnaval. Corrientes. ¿Formosa? Muy bien. Bueno, pero son distintos. Y bueno, pero puedo ir de un lugar a otro. Dejen ir. Es XXXL. No sé si es un poco tan largo o rechil. Yo más tranqui. Pero un poquito a cada lado. Yo a la costa te clavo. Yo creo que quería ir a Mar del Plata ahora este fin del año. Sí, me encanta. Y si vas a viajar por Argentina, el momento de comprarlo es ahora, diría Moria. Porque se terminan las cuotas. En despegarte tenés hasta el 31 de enero. O sea, hasta mañana. ¿Te digo bien? Sí. Para comprar tu viaje completo hasta en seis cuotas sin interés. Además, podés acercarte a las nuevas sucursales de despegar que están buenísimas porque te contás con atención personalizada y pagar tu viaje de la forma que preferís es mucho más fácil y lo haces ahí. Entra a despegar y compra tu viaje completo en cuotas sin interés para viajar por Argentina. Un beso y muchas gracias a la gente de despegar. Qué lindo. Qué lindo entrar a despegar, a sacar tu pasaje y ahora podés ir ahí a la casa. Las cuotas son claves, chicos. Las cuotas. Todas las cuotas que podés meter. Muchas cuotas. Calafate, calafate. Las cuotas. Bueno, hoy tenemos un programa espectacular. Tenemos al doctor. ¿Digo bien? ¿Digo bien? Siempre me da duda. Sergio Versvinsky. ¿Cómo le va, señor? ¿Lo pronuncié bien? Puede pronunciarlo. Ay, vamos todavía. Puede ser el pibe abecedario también. Me encantaría. ¿Cómo va, Doc? ¿Estamos bien de micrófono? Lo pongo un poquito más cerca para que... ¿Se escucha? Acá puede ser más... Más volumen. ¿El paso bajo el volumen? Sí, ahí lo bajamos ahí. Mirá, ahí está. Perfecto. Ahí estamos. ¿Médico-psiquiatra? Médico-psiquiatra y psicoterapeuta. Ah, las dos cosas. Sí, sí, sí. Y creo que es esencial. A mí me gustó. Me gustó la medicina. Me gustó acompañar a la gente. Me gustó escucharla. Y entiendo que escuchar y a su vez poder eventualmente dar un tratamiento farmacológico es muy interesante. Casi todos lo sabemos, pero nunca está más aclararlo. ¿Cuál sería la diferencia rápidamente para cualquier oyente que nos está siguiendo ahora entre un psicólogo y un psiquiatra? Bueno, lo primero, querer a la gente y querer escucharla. Sí. Evidentemente que el psicólogo especialmente es el que va a escuchar al paciente, pero evidentemente tiene sus límites que están vinculados a patologías que sobrepasan su capacidad de comprensión o de contención especialmente. Claro. O sea que evidentemente la contención puede ser sobrepasada por la patología que puede tener una persona, la ansiedad, la irritación, la depresión. Entonces cuando esos umbrales son sobrepasados, el psicólogo puede recurrir a un psiquiatra, que evidentemente tenemos la posibilidad, como yo decía recién, de escuchar. No todos lo hacen, algunos son psiquiatras más biologistas y el psiquiatra tiene la posibilidad de medicar. O sea, medicar con, hoy se cuenta con montones de herramientas farmacológicas que realmente ayudan mucho, sobre todo para la ansiedad, para la depresión. Y bueno, desde ya hace mucho tiempo se cuenta con fármacos para la psicosis, que bueno, te diría que el famoso alopidol todavía hoy se está usando, digamos es un fármaco que se llama tranquilizante mayor o neuroléptico, que a pesar de ser un fármaco que tiene decenas de años, sigue siendo de primera elección en una patología de psicosis. Pero no sé si llegué a contestar. La diferencia, digamos, la diferencia es... Me gustaría hacerte una pregunta. Perdón, para ir a un psiquiatra primero tenés que ir a un psicólogo. O sea, ¿el psicólogo te deriva al psiquiatra? En principio sí. Probablemente hay en la persona una historia. En esa historia probablemente hay ya, quizá desde unos comienzos, sucesos que puedan motivar que directamente la persona vaya a un psiquiatra. Ah, ok. Digamos, patologías que son más graves. Hace un rato mencioné la psicosis. Van directamente a un psiquiatra. Pero sí, efectivamente, el psicólogo o un buen clínico puede... Pero por ejemplo, en tu caso que sos ambos, psicólogo y psiquiatra, para mí me pasó un momento que me atendí con un psiquiatra que también era psicólogo y nunca hice tratamiento de medicación ni nada, pero él también era psiquiatra. Claro, vos tenías, o él tenía la alternativa, o ambos tenían la alternativa. Yo le pedía un par de veces, dame algo, de verdad, una recetita. Decía, por favor, no puedo, no estás para tomar nada, dame algo. Sergio, y recién mencionabas dos cuestiones que me parece que son características en esta época, que son la ansiedad y la depresión, ¿no? ¿Es lo que más se escucha? ¿Es lo que, la penuria mayor, digamos, de las personas? Sí, realmente sí, ansiedad fundamentalmente y depresión. Es imposible no mencionar a la pandemia, digamos, somos post-pandémicos y, digamos, estos síntomas que ya estaban se acrecentaron en un 30%, por lo menos, en la población. La ansiedad, lo que, lo que, de la forma que se expresa es de distintas maneras, pero nosotros lo vemos mucho con el tema del pánico. Claro. Digamos, sobre todo jóvenes, que ante situaciones de mucha exigencia, digamos, no encuentran palabras para poder expresar muchas cosas que lo sobrepasan. Ajá. Y empiezan con síntomas físicos. Cualquiera de ustedes, creemos que no, pero los podrían tener, taquicardia, sudoración, temor a morirse. Y uno dice, pero, pará, si ustedes están, son jóvenes, están vitales, se los nota, el ojo clínico nos dice que están perfectos. Sin embargo, la dificultad para poner en palabra las cosas que las personas viven, toda esa exigencia y todo ese desborde, los hace sentir justamente con sudoraciones, con temores, con preocupaciones, bueno, y con fobias, que, digamos, esto del trastorno del pánico, que es algo que se ve muchísimo. Y que, bueno... Perdón, porque me interesa mucho este concepto. La incapacidad de ponerle palabras a la ansiedad deriva, la mayoría de las veces, en ataques de pánico. Es una observación mía. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que sí, yo creo que sí, que mucho está ligado al no poder ponerle palabras. Digamos que la mayoría de la patología está vinculada a eso, a no poder verbalizar, a no poder expresar. Por eso, digamos, lo hermoso de nuestra profesión es poder escuchar. Claro. Sea psiquiatra, sea psicólogo. Poder escuchar, poder entender, poder tener empatía. Pero, digamos, desde lo que yo puedo decirte, y por mi expresión, puede resultar de una dificultad en poder poner en palabras una dificultad. Ahora, la psiquiatría, le vamos a dar una estrella a la psiquiatría en el sentido de que hay medicación que ayuda, hay medicación que alivia. Sí, claro. Digamos, yo quizá la psiquiatría la tomo mucho por el alivio, ¿no? Digamos, porque una persona que está ansiosa y desbordada, podés escuchar, pero muchas veces sigue ansiosa y desbordada. Claro. Puede estar un escalón más abajo, pero sigue siendo alto. Entonces, la posibilidad de dar una medicación, una medicación correcta, en dosis adecuadas, puede ayudar y mucho. Y, ¿cuánto hay de porcentaje con la ansiedad y el ataque de pánico relacionado como un mal de la época? Porque yo me acuerdo que es algo como, no sé, cuando yo nací, o no sé, siempre existió y no se lo nombraba así, o es algo que tiene que ver, digo, no sé, como aparecen ciertas enfermedades por distintas cosas que van sucediendo en el mundo, digo, ¿tiene algo, cuán relacionado está con el tiempo? Está buena la pregunta, está buena, porque yo mismo me la hice, yo tengo un supervisor hace muchos años y él me dice, Sergio, estos son crisis de angustia, lo que antes llamábamos crisis de angustia, los libros decían crisis de angustia. Evidentemente que una parte es exacto, algo que ya ocurría desde antes, pero yo creo que se suma lo que dije hace un rato, el nivel de exigencia, los niveles de exigencia son supremos. Sí. Hace un rato mencioné la pandemia, pero me acordaba cuando atendía pacientes en una guardia de privada y venían de los bancos y venían con pánico. ¿Y qué pasaba? Estamos hablando del 2001. Sí, claro. Imagínense chicos como ustedes atendiendo una ventanilla y la gente, ¿no? Ay, no, no, qué espanto. Bueno, digamos, me vino ese recuerdo que tiene más de 20 años, ¿no? Este, así que evidentemente que es algo que ya venía ocurriendo, pero creo que le podemos sumar un poco la vida o las contingencias actuales de la vida. Y cualquier persona puede, digo, porque todas las psiquis son distintas, los organismos son distintos, ¿todos podemos articular un ataque de ansiedad o de pánico? ¿O hay algunas como características de la estructura psíquica o el formato que por ahí tenés más tendencia o menos tendencia a canalizar o articular por ese lado? Claro. Es evidente que las personas que por algún motivo tuvieron carencias van a ser más ansiosas. ¿Como por ejemplo? Bueno, obviamente carencias parentales, figuras maternas, figuras paternas. Digamos, son personas que seguramente van a tener, recurriendo, digamos, a ideas un poco más antiguas de la psicología, fijaciones, ¿no? Sí. Digamos, fijaciones orales, fijaciones que están remitidas a momentos del comienzo de la vida o de los comienzos de la vida, de los primeros meses o años de la vida. Entonces, digamos que las personas que han tenido esas carencias, las personas que les ha faltado el apego que vendría a ser, digamos, ese acompañamiento parental, esa capacidad de reverie que es la capacidad que tienen los padres de reconocer lo que le pasan a los hijos y por ende... Accionar, sí. Claro. Digamos, no es lo mismo una madre que el chico llora y le da la teta y en realidad le duele algo, ¿no? Claro. O digamos, como que las madres especialmente tienen esa capacidad de poder reconocer lo que están necesitando. Entonces, volviendo a tu pregunta, me parece que, digamos, los que han tenido ese déficit probablemente sean más ansiosos y estén más vulnerables y más, digamos, posibles, pasibles de tener este tipo de ansiedad. Claro. Y respecto a, digo, como para ponerlo en algo concreto, yo llego al consultorio y de qué manera se aborda desde la psiquiatría, capaz que desde la psicología uno lo tiene más internalizado, pero por terapia o digo, todos hemos hecho terapia en algún momento de lo posible, pero en psiquiatría yo llego y es similar al proceso de la psicología, o sea, charlas con la psiquiatría. Es bueno lo que decís porque un poco remite también a la pregunta anterior. Evidentemente tenemos un cuerpo, los psiquiatras nos ocupamos también de reconocer ese cuerpo y obviamente tenemos que saber, digamos, cómo está ese cuerpo. Entonces, lo primero que hacemos es, de alguna manera, escanear el cuerpo, probablemente no como un clínico, pero sí sabiendo si la persona tuvo alguna enfermedad. Digamos, si vos tenés hipotiroidismo, tenés una determinada ansiedad. Si tenés hipertiroidismo, tenés otro tipo de ansiedad. O sea, digamos, hay enfermedades que se vinculan directamente con la, digamos, con el estado de ánimo o con la psiquiatría. Y el tema que está también como muy en agenda y que todos lo escuchamos entre amigos, familiares, es el estigma que hay alrededor de la medicación. Hay mucha gente, no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí está muy polarizado. Por un lado los que son recontra, pro, tipo medicame, 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 y otros que es, no quiero tomar ni un cuarto de clonazepam porque siento que soy una loca. Digo, como, y las qué pasando más. Sigo, que me voy a hacer dependiente de eso, ¿no? Como que hay algo de eso. ¿Cómo, qué pasa con el tabú que hay alrededor de la medicación? Sí, lo hay. ¿Corresponde que haya? A ver, no sé si un tabú, pero por de pronto se puede entender que un paciente sea cuidadoso, digamos, porque estamos ingiriendo, estamos metiendo algo en nuestro cuerpo. Por suerte, realmente, las cosas, los fármacos, la parte química, ha mejorado mucho y cada vez se conoce más y cada vez es más preciso y cada vez las dosis son más bajas. Ahora, la pregunta, perdón. No, digo... Un poquito de agua, ¿puede ser? Sí, claro. No, lo que yo digo es que más que nada... El estigma. Sí, el estigma y, digo, como para pensarlo, todos juntos, también con tu mirada especializada, digo, porque para mí siempre fue tan lógico como, ¿por qué yo puedo contar perfectamente que me estoy tomando una pastilla para el dolor de panza y no estoy contando, y para ahí alguien le da pudor contar que está tomando un medicamento para bajar su ansiedad? A ver, vos lo decís, hablamos de la historia, el loco, digamos... Es eso, ¿no? El tema, lo que sobrevuela, todo el loco, la locura. Exacto, digamos, obviamente que es un trastorno... Hoy hablé de psicosis y de trastorno de ansiedad, obviamente los dos son humanos, los dos son personas que tenemos que atender, pero evidentemente no están en el mismo espectro. Claro. Sí. Entonces, yo creo que la locura es lo que siempre está sobrevolando y que a pesar de que podemos decir no, tomo esto, podemos ir reconociendo la necesidad, sabiendo que mi mamá, mi papá, alguien hizo un tratamiento y le fue bien, pero de cualquier manera creo que es fundamental eso, digamos, la locura, que es lo que asusta. Y esto me da pie a pensar, digamos, en el laburo que yo hago especialmente, que es la interconsulta o la medicina de enlace, digamos, los médicos clínicos que nos piden la consulta o de otras especialidades, gracias. Los médicos que nos piden la consulta, evidentemente no están necesariamente preparados para atender patología, enfermedad mental. A ver, nosotros, la medicina enlace es ir a ver pacientes con una patología clínica que están internados, pero que están teniendo algún problema mental, que puede ser depresión, puede ser ansiedad, puede ser insomnio, en los viejos se ve lo que se llama delirium, que es, digamos, perder como el estado de inconsciencia, de atención y, digamos, hacer como un pequeño brote psicótico, que en general es reversible, bueno, depende de la enfermedad, pero a dónde iba. Los médicos nos piden la consulta, y nos piden la consulta por dos cosas, primero porque somos los expertos, que conocemos, pero segundo porque la locura no se la banca a todo el mundo. Pero, digamos, la parte mental, cada uno de esos médicos que está muy bien preparado, cuando se tiene que enfrentar con alguna cuestión de salud mental, les resulta difícil, ¿no? Entonces, bueno, digo, me diste pie con el tema de la locura. Pensaba, se me ocurren un millón de preguntas, pero bueno, voy a ir elegiendo, porque por un lado se me ocurre esta línea que vos narrás, digamos, hay un proceso individual, ¿no?, en lo que pasa en el consultorio, pero que al mismo tiempo hay como un rasgo común en lo que se va escuchando, y me parece que a esto que vos narrás como lo común de la autoexigencia, ¿no?, que aparece, hay un primer paso en colectivizarla, en decir, bueno, esto es algo, es un rasgo común que nos está pasando a todos y a todas, ¿no? ¿No? ¿Inicia? ¿Hay un camino por ahí al alivio pensarlo que esto es algo que nos excede y que es algo que no es un problema solamente tuyo, sino que es parte de la realidad social? Digamos que cada uno tiene su propia realidad. Claro. Evidentemente, pertenecer a un colectivo o pertenecer, digamos, de hecho, existen, ¿no? Así como existen alcohólicos, existen grupos para alcohólicos, existen bipolares, existen grupos bipolares, digamos, hay entidades y grupos que se nuclean para acompañar y para sentirse acompañado. Pero me parece que cada uno tiene su situación individual, digamos, que es bueno sentirse acompañado, pero lo mejor es, digamos, reconocerse como individuo y reconocer lo que a cada uno le está pasando. Muy de charla, de peluquería la pregunta que te voy a hacer, pero como si estuviéramos acá. Yo ya hace rato que no voy. Como si estuviéramos acá. Pero digo, ¿hay alguna manera de, creo que vuelve a la primera pregunta que te hicimos, pero como de prever llegar a un estado de medicación? De medicación y por otro lado es, ¿debería uno prever llegar a un estado de medicación? Volviendo como a lo del estigma. Y vos decías como de hablar, de poner en palabras, pero digo... A ver, es que no cualquiera puede hablar y poner en palabras. No solo porque, digamos, eso lo tiene que hacer con un psicólogo. Digamos, lo puede empezar a hacer con un amigo, con la familia, con la pareja. O sea, cuando eso empieza a estar, digamos, cortado, obviamente hay un síntoma, ¿no? Pero, ¿la pregunta? Perdón. No, digo, si hay algo como que se... No sé, por eso decía que una charla de peluquería, digo, como el tip para no tener un ataque de pánico. Es absurdo lo que estoy preguntando. Mirá, yo creo que no. Cosas, perdón, tipo yoga, o sea, para la ansiedad. No cabe duda que hay un montón de instrumentos de los que nos podemos valer para estar mejor. El tema es que uno esté lo suficientemente sano para tomarlo. Claro. Tengo los pacientes que fuman y yo sé que tengo que dejar fumar, me voy a morir, no voy a poder aprovechar de ser abuelo. Yo dejé ayer. Bueno, vamos. Digamos, las cosas las sabemos, sabemos que hay cosas que podemos hacer. Sabemos que podemos hacer cosas para estar mejor. El tema es que no siempre tenemos la salud, digamos, para poder acercarnos a eso. Digamos que tenemos yoga, tenemos pilates, tenemos... Meditación. Meditación. Digamos, a cada uno le puede servir algo. Ir a correr o quedarse leyendo un libro. Bueno, no podemos olvidarnos de los factores, obviamente, externos. No todas las personas pueden tener ese espacio físico y mental. Y algo que para mí está bueno siempre decir, porque yo para esto soy, no malo, malísimo, porque como nunca me pasó, hay una parte mía que realmente no termina de comprender lo que le está pasando a alguien cuando está con un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Entonces, doctor, ¿qué se hace para acompañar a una persona que tiene, con un amigo, familiar, pareja, lo que sea, está atravesando un episodio, ¿se dice así? Sí. ¿Un episodio, está bien? Sí. De ansiedad o una crisis. ¿Cómo se acompaña uno? Está bueno, está bueno lo que decís, porque esto entiendo que se difunde a jóvenes. Sí. A ver, digamos, los médicos sabemos que lo primero que hay que hacer es no desesperar, porque el que está con pánico está desesperado, si el que está con el pánico se desespera, bueno, son dos que están desesperados. O sea, que en realidad lo primero que hay que hacer es, digamos, ayudarlo, tranquilizarlo, darle un vaso de agua, sacarlo, digamos, hay quienes tienen pánico afuera, agarofobia, tienen pánico adentro, digamos, tratar de sacarlo de esa situación que lo puede estar molestando. Sí. Primero eso, apartarlo, quedarse una sola persona con él, digamos, y poder escucharlo, y poder, sobre todo, no ser crítico, ¿no? Digamos, la sensación que uno tiene, incluso como persona, es lo primero ser crítico. Che, pero si no tenés nada, vos sos joven, que estás hinchando, no ves que ahora... No, bueno, no ser crítico y poder acompañar desde un lugar de empatía, bueno, entiendo que te sentís muy mal, ya se te va a pasar, ¿qué necesitas? O sea, no tenés nada, no es una frase buena para decir. No, no. Porque pasa, ¿no?, que una vez siente que se va a morir, decirle, no te vas a morir, no es una buena frase, digo, como... Bueno, va a estar todo bien. ¿O qué? Claro, lo que pasa es que cualquiera de nosotros puede responder así. Yo hace un rato mencionaba a los médicos, pero los médicos, ante situaciones que los desbordan, porque, digamos, un médico puede ser brillante, un gran cirujano, un gran clínico, pero quizá una situación mental de un paciente lo desborda. Entonces, bueno, hacete cargo de este paciente, digamos, enojan, o le dicen, pero este no tiene nada. Eso no es tener empatía. Entonces, lo que nosotros llamamos empatía para el profesional sería en ustedes, digamos, en cualquier persona, la posibilidad de, bueno, se está sintiendo mal y vamos a tratar de comprender que eso, digamos, es algo distinto, es algo que no lo estoy viviendo yo, preguntarle, digamos, obviamente, cariñosamente acercarse y, bueno, y dar la posibilidad de que esa persona vaya relajando. Obviamente que después recurrir a un profesional. Pero ponen el momento, si a alguien, me ha pasado que le baja la presión, tiene taquicardia, ¿hay que llamar a un médico? Yo primero no me desesperaría, pero obviamente que ante la duda tenés que preguntar si hay algún profesional, porque, digamos, desde afuera se puede ver igual, un ataque pánico o un infarto. Un ataque cardíaco, claro, exactamente. Lo que pasa es que, digamos, tampoco es que somos bomberos, nadie es bombero, entonces yo creo que lo primero es conservar la calma. ¿Y qué le diría, doctor, a esas personas que por ahí están viviendo este tipo de situaciones de crisis de ansiedad o de pánico y por ahí no están pudiendo hacer un montón de cosas, como ir a trabajar o juntarse con amigos o salir a la calle a veces y se resisten a tomar la medicación? Porque pasa mucho a veces que es más fuerte el miedo a entrar en ese estigma o sentir, como decía Kande recién, de que, bueno, voy a generarme una adicción y una dependencia a combatir la realidad que a veces te priva, bueno, mucha gente hasta realmente de ir a trabajar o de ejercer su vida con naturalidad. Sí, sí. Digamos que, volviendo al ejemplo anterior, lo que primero haría es comprenderlo, acompañarlo e ir mostrándole que hay, digamos, hay caminos, que hay caminos. De acuerdo a las capacidades o las características de cada uno, le trataría de ayudar a ver o a que me diga, ellos mismos, porque, digamos, uno puede mostrar herramientas, pero evidentemente hay que ayudarlo al paciente que las elija, si no está actuando uno por el otro. Tampoco esa es la idea. Uno actúa cuando ya no hay remedio. Vamos a darle una pichicata, inyección sería. Sí, 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 sí. Porque ya no hay remedio, pero en realidad hay que ayudarlo, darle tiempo, porque esa persona pueda elegir una herramienta. Y como recién mencionaron, hay montones y montones de herramientas. Obviamente que el contexto económico y social siempre van en detrimento de todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de la salud mental, pero obviamente que estas cuestiones no son ajenas, son factores externos. Obviamente que también uno tiene que ayudar al paciente a que no se quede instalado en que, bueno, porque el jefe me trata mal o porque el sueldo no me alcanza, porque si no, digamos, no podés tratar a nadie. Eso es importante lo que estás diciendo. O sea, uno sigue en tratamiento con la medicación. O sea, la medicación no viene a resolver el problema. Exacto. O sea, hay un tratamiento donde puede ser, o sea, está bien esto que digo, que está la medicación y a la vez el tratamiento psicológico, si se quiere, donde hay que seguir indagando sobre el disparador que genera esa ansiedad. No me cabe duda, y yo sería, digamos, de esa idea. Ahora, no cabe dudas que hay patologías psiquiátricas que requieren fundamentalmente de la medicación. Exactamente. Una cuestión química. Claro, claro, claro. Entonces eso no lo vamos a negar. Claro. Pero, digamos, desde el abordaje que yo puedo hacer y desde lo que yo trabajo especialmente con mis pacientes, la idea es esa, digamos, complementar una cosa con la otra. El complemento para lo que se ha visto y se ha visto en el curso de los tratamientos es que siempre es mejor un tratamiento combinado que uno solo. Obviamente que hay pacientes que con la psicología pueden estar perfectamente bien, muy, pero muy bien, y otros que probablemente no estén posibilitados de hacer más que un tratamiento psiquiátrico. Claro. Puede estar más limitado. O por lo menos hay que encontrar otras formas de que el paciente pueda expresarse. Pacientes que se pueden expresar con una expresión corporal, con psicodrama, digamos, otras formas de expresar que no siempre es la verbal. La palabra, claro. O sea, esas serían las terapias que no son verbales. Claro, claro. Una pregunta. Esto es, cuando me enteré que venía, lo primero que pensé en preguntarle es, ¿qué opinas sobre el tratamiento con alucinógenos sobre problemáticas de salud mental? Que es algo que se volvió muy popular ahora, el ejemplo de la microdosis de hongos. Digo, es algo que se empezó a escuchar mucho y me gustaría, realmente nunca tuve la oportunidad de hablar con un psiquiatra para saber qué opina respecto a eso. A ver, como vos dijiste, es algo muy reciente, digamos, todavía no está contemplado a nivel de lo que serían las organizaciones psiquiátricas. Los papers. Claro, todo eso. Bueno, a ver, yo tengo, primero no conozco el tema, así que es lo más importante. Lo que conozco puede ser parecido a lo que ustedes conocen, digamos, y todo lo que pueda sumar, bienvenido. Quizás yo no estoy a favor de lo que es, digamos, utilizar una sustancia para lograr un objetivo. O sea, hablamos de farmacología y hablamos de químicos que pueden estar en ausencia, digamos, como los que están, digamos, en nuestro cerebro hay un montón de químicos que pueden estar en ausencia y con los fármacos los podemos conseguir. Sí, reemplazar. Reemplazar, estimular la producción. Bien. Ahora, quizás yo no estoy tan de acuerdo en, y quizás es una cosa más, digamos, de lo que tenga que ver con mi forma de pensar, con utilizar elementos externos para un logro, ¿no? Digamos, a ver, vayamos a las, tampoco soy especialista en adicciones, ¿no? Pero vayamos a las adicciones más habituales, las personas pueden, digamos, hacer algún consumo para estar eufóricos, para superar una crisis, para, pero en realidad lo que tenemos que hacer es preguntarle, o preguntarse a esa persona, ¿por qué tengo esta crisis? Claro. Claro. Si no estás salteando. Como evadiendo. Una situación. Estás evadiendo y, digamos, lo que generó tu problemática sigue existiendo. Bueno, entonces, bueno, eso te puedo mencionar. No conozco, digamos, detalles de la utilización, pero en principio no voy con esa corriente. Sí, sí, sí. Ahí, perdón. Perdón, en la coloquialidad, por ahí, las personas se van autodefiniendo, pero estaría bueno como establecer la diferencia entre, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un psicótico y un neurótico, ¿no? Porque muchas veces se confunde, dice, no, estoy psicótico, estoy neurótico. Bueno, ¿cuál es la diferencia en esas estructuras de personalidad? Neurótico viene de psiquis y neurótico viene de neurona. Es como un juego, quiso adivinar. Neurótico no es que somos todos neuróticos, la neurosis. Bueno, para eso tenemos al lado. Por eso. Estoy diciendo todas las cosas que escuché, como la harina engorda, es como cuando tenés un nutricionista y le preguntás. No, hay que ser cuidadoso, hay que ser cuidadoso con estas definiciones, porque obviamente no estoy escuchando gente que puede sentirse tocada por alguna otra cosa. Claro, por supuesto. Fundamentalmente, digamos, el paciente psicótico en algún momento tuvo una crisis que superó todo lo que estamos hablando. Sí. Que superó, es decir, que hizo que perdiera un contacto con cosas de la realidad. Pero yendo a lo práctico, que sería alguien que empieza a decir, por ejemplo, acá está Migue con nosotros. Exacto. La Migue no está. Vino la Virgen María, como que... Exacto. O que relate sucesos que uno sabe efectivamente que son imposibles. O, bueno, o que se sienta realmente perseguido. Bueno, acá está, acá, bueno, acá atrás está fulano que me quiere hacer. Digamos. Una paranoia. Paranoia. Un evento, perdón, que entonces es un evento que superó su capacidad de sostenerse. Sí, en realidad superó su psiquis. Su psiquis. Y se expresa, digamos, con ese tipo de personalidad. Pero bueno, evidentemente no es una cosa tan ligera. Hay cosas que pueden ser breves, digamos, un episodio psicótico. Perdón, doctor, que yo lo interrumpa. ¿Eso es algo que se va construyendo? O sea, ¿hay pasos previos a ese brote? ¿O tampoco se puede, o puede pasarle a cualquiera de repente? A ver, con el diario de ayer uno puede... Claro. Pero, digamos, a veces uno ha visto pacientes o ha conocido, digamos, en el transcurso de la vida. Entonces puede decir, ah, esta persona pudo tener más chances, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, sí, sí. La falta aparentar. Pero no es que empezó de repente, uy, hoy sentí que me estaban persiguiendo. Bueno, digamos que de repente puede aparecer, por ejemplo, utilizando sustancias. Ah, claro, claro. Eso sí puede aparecer de repente. Si no, y de repente puede aparecer, porque sí, obviamente la psicosis se puede dar en distintos momentos de la vida. Pueden ser momentos, digamos, es una irrupción, ¿no? Algo que aparece de esa manera. Pero, bueno, sí, evidentemente, como psiquiatras podemos llegar a ver algunas cosas previas. Algunas cosas previas que tampoco, digamos, nos pueden hacer firmar que esa persona va a ser psicótica. Claro, claro. O sea, pregunto algo medio ignorante, pero digo, ¿tiene que ver con la construcción psicológica de la persona desde que es pequeña? ¿O tiene que ver con algo meramente biológico de una estructura con la que, claro? Viste, perdón, ¿viste que decían que los jugadores de softball les pegaba de tanto golpe en la cabeza? Muchos habían matado gente, como una locura de esa, ¿puede ser? ¿Matado? Sí, como que les había salido algo bastante asesino, por así decirlo. Porque tenían un golpe recurrente en la cosa frontal. A ver, nadie puede discutir, y mucho menos ahora, que hay lugares del cerebro para cada cosa y que evidentemente las personas que son psicóticas tienen, lo desconozco exactamente, pero déficits en el cerebro, digamos. Hay estudios muy avanzados que se hacen donde las personas psicóticas pueden registrar cosas distintas en el cerebro. Pero la pregunta es si, digamos, si se puede provocar, si puede ser la psicosis como, digamos, como secundaria. Bueno, se puede ser secundaria en muchas cosas, pero fundamentalmente me parece que tiene que haber una estructura. Esa estructura, en parte, se va conformando y sí, cada vez se conoce más acerca de que también tiene que ver algo en el cerebro. Pero, o sea, digamos, no cualquiera va a ser psicótico, digamos, no vas a tener problemas económicos con tu mujer, pero no quiere decir que vas a terminar siendo psicótico. Ahora, ¿por qué? Perdón, porque estaba diferenciando esto. Sí, la neurosis, quería llegar ahí. ¿Y la neurosis? Y ahora lo vamos a liberar, doctor, que tiene que ir a atender a pacientes. Sí, sí, por eso, no queremos... Ok, ok. Bueno, con respecto a la neurosis, digamos, está más vinculado a lo que hablamos hace un rato, ¿no? Digamos, como, digamos, a ciertas sensaciones de que te puede faltar algo, que necesitas algo que no has tenido, el deseo de llegar o la sensación de que no podés determinar las cosas. Pero todo está ligado a las vivencias infantiles, todo está ligado a vivencias de la vida misma, ¿no? ¿Entendés? La neurosis, digamos, como hoy la podemos contemplar, es efectivamente mucho más tratable, pero, obviamente, que no es lo mismo una neurosis vinculada a una depresión, que también puede ser leve o muy acentuada, una depresión mayor, o un trastorno compulsivo, obsesivo, digamos, esto que vemos muchas veces en personajes de películas. Bueno, es vasto, ¿no? No, nos quedan miles de millones de preguntas para que volvamos y sigamos charlando, porque la charla es infinita, porque tiene que ver con uno, tiene que ver con el mundo en el que vivimos, con la gente que queremos también. Y, sobre todo, creo que la salud mental, como toda la salud, pero, digamos, siempre deja un interrogante. Exactamente. Y es maravilloso, pero, por de pronto, uno se siente bien porque está para poder ayudar. Exactamente. Claramente, no siempre uno encuentra la respuesta que desea, pero siempre, digamos, pudiendo ayudar. Yo a veces le decía a mi supervisor, esta persona se mejoró, yo en realidad la escuché, ¿no? O sea, solamente con escuchar muchas veces la persona se mejoró. Bueno, eso lo dejamos, o sea, que vaya a seguir su día ayudando a la gente. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, muchas gracias. Lo liberamos. ¡Ay, chica! ¿Cómo? ¡Ah! ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Hoy es un programa, pero hoy es Radio Mitra, al final. La verdad es que hoy hemos reflexionado tanto. Sí. Hay el pase, no sé, con Longobardi. ¿Cómo es el pase hoy? Así es. Así es. ¿Qué haces, Longo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Duro, duro. Duro. Ay, no. Chicos, yo voy a ir a hacer. Una picha y le voy a pedir un bonito de otra. ¿Cómo les gusta? ¡Ah! ¿Cómo les gusta hacer pis? No, es que es terrible el tema. Ayer yo me fui con un embarazo de tres meses. Dos horas. La pobre chica. Con un embarazo de tres meses. Está tomando mate. Hace, desde que empezó sería increíble. La vejiga más grande de Buenos Aires tiene. Sí. Esta nueva generación de cristal, que no se van, mirá cómo salta ahí la otra, la lulita con la remera esa. Future Milf dice, ya futura madre que le quiero dar. ¿Vos podés creer? Mother, I like to fuck. I love to fuck. I love to fuck. Sí, que lo diga Flor, si no. Sí, sí, que lo diga Flor. Tremendo. Yo no aguanta dos horas de programa, encima una hora y media. ¿De qué te reís, Rechi? 500 preguntas del chat. ¿De qué te reís? ¿Qué tal leyes? ¿Qué dice el chat? El chat que son, pero mirá. ¿Qué dice el chat? La verdad que la gente es, pero la verdad que podría hacerse un programa del chat solo porque la verdad que son graciosas y graciosos. ¿Ustedes tuvieron alguna vez un ataque de pánico ante algo parecido? Yo debo haber tenido, pero no me di cuenta. Yo me acuerdo. Yo siento que es. Sí, yo siento que tuve un semi-ataque de pánico que no me desbordó, pero sí que sentí que no me sentía bien y fui al médico y me dijeron, está todo bien. ¿Qué te pasó? No, me acuerdo que tenía que ir a hacer teatro y me empecé a decir, volvón, me voy a desmayar. O sea, no me siento bien, no me siento un poco bien, no me siento un poco bien. Le pedí a una amiga que me acompañara a la guardia y a la guardia me dijeron, no, está todo bien. Y ahí siento que fue medio semi-ataque de pánico. Una cosa. Es que es verdad eso que se puede ser preguntar qué te había pasado porque los recuerdos que tengo de sentirme así como medio que la quedo es. Y está, perdón, muy relacionado con la exigencia. Ahí se iba, ahí se iba, como, che, tengo que rendir ahora, como, voy a tener que. Bueno, por eso es algo de lo que hablaba el doctor y me parece que obviamente aparece como la responsabilidad de cuando un doctor comunica algo, ¿no? Que tiene que ver con las verdades, ¿no? Como eso que se cifra ahí en el encuentro de un médico o en la ciencia, la responsabilidad de lo que se comunica. Y por el otro lado aparece todo lo que es el problema del arte o la cultura, que es donde entramos nosotros ahí. Y también, bueno, un poco tensiona eso, ¿no? O pincha eso. Y en ese sentido me parece ahí que podemos complementar nosotros en esto de las vivencias que nosotros también un poco nos dedicamos a escuchar y a partir de eso expresar, digamos, de lo que escuchamos, de lo que más o menos da vos, que no pretende ser una verdad, sino una propuesta y una vía de acceso. Y ahí sí me parece contundente esto de pensar que vivimos en una época absolutamente exigente que nos tiraniza a nosotros mismos. El tema de la hiperproducción constante. Lula, vos tuviste que hiciste cargo de preguntar y hiciste como... Sí, sí, re tuve. Lula, pará, vos tenés, pará, parte de la diferencia que esto es verdad, vos tenés 22... 23. 23 años. 23, y es mucho lo que decía Kande, que es esa sensación como que al principio te sentís medio mal físicamente, después decís, al final no era solo físico y te agarra un ataque de pánico. ¿Pero qué es? A mí lo que me sirve mucho, por ejemplo... Es como no voy a poder, ¿no? Sí, a mí lo que me sirve mucho, que lo decían en el chat, es como conectar con las cosas que están en el lugar, tipo sensorial. A mí me han dicho, tipo, nombrame cinco cosas que ves, cosas que como conectar con el... No tanto con, no te vas a morir, está todo bien, sino más como conectar con las cosas que están presentes. Mirarse a los ojos en el espejo es muy buena también, como a mí a veces me agarra, que me siento, no sé cómo explicarlo, como perdido, raro, y como voy, me miro, tipo... Ay, no, igual miedo. No, estoy acá, tipo, estoy acá, como... Esto generalmente tiene que ver con eso, con un, digo, previo a una prueba, previo a un examen, previo a exigir y sentir que uno no va a estar a la altura de la situación y donde te volvés muy inseguro con vos mismo y es tipo, bueno, ahí vienen todos los miedos juntos. Vos tuviste, Papri, estaba preguntando, estabas haciendo pasada de lista de ataques de pánico o ansiedad. No, ataque de pánico no. Sí tuve otras cuestiones de salud mental, pero más de otra, como de otro orden. No es algo que se hable mucho, pero tiene que ver con la desrealización. Es una patología, no es tan conocida, pero es parecido a un ataque de pánico. ¿Desrealización tiene que ver con los sueños? Sí, es la primera vez que lo digo, de hecho. ¿Tiene que ver con los sueños? No, tiene que ver con sentirte ausente, como sentirte ausente de una realidad. Sí. Y conozco mucha gente igual que le pasa y seguramente... Espera, ¿me explicas? Pero, ausencias, o sea, ¿es lo que se llama ausencias? Tengo una amiga que tiene ausencias. No es lo que se llama ausencias como del lado de lo que podría tener alguien con epilepsia. Claro, claro. No es eso, sino que... ¿Qué sentís? O sea, ¿cómo te diste cuenta? O sea, lo quieras contar, ¿eh? En realidad, en este caso, es como una patología que en mi caso fue disparada por una sustancia. Porque es un poco lo que decía el... Ah, eso pasa un montón. Sí, en una situación de adolescencia también, donde hay una estructura mental también como distinta. Más de endeble, sí. Claro, exacto. Entonces, a veces pasa que esos químicos disparan cuestiones químicas en el cerebro y eso genera una psicosis, que es lo que decía el médico. Entonces, nada, se trata y se soluciona. Pero bueno, es algo que igual me acompaña el resto de mi vida porque es un poco mi estructura. Sí, es mi forma a veces de como alguien de repente está nervioso, está estresado y tiene ataques de pánico y otras personas que tienen otras cosas. ¿Cuál es medio la diferencia de la vivencia? Está un poco de la mano del ataque de pánico porque obviamente sentís pánico, sentís miedo, no a morirte. Pero sí hay algo de no reconocer un poco lo que... ¿Dónde estás? Sí, no reconocer dónde estás o no reconocerte a vos misma. Es como bastante complejo, pero nada, lo bueno para mí es que es algo que también yo entendí que era propio de mi funcionamiento y que obviamente hago terapia hace 12 años ya, hago psicoanálisis. Y eso me ayuda a ir llevándolo y realmente la mejora es... Está buenísimo que cuentes esto porque hay un montón de gente que quizá le pasa eso y no sabe reconocerlo, o sea, no... Sí, 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 sí. Y dijiste una cosa que para mí también es como un tema enorme. ¿Qué? Que son estas cosas que a veces se disparan por las drogas, digo, por la sustancia, digo, como que hay un punto, hay un punto de yo siento como que nuestra generación, acá por ahí nos vamos todas las manos, está como el ímpetu y el acto de rebeldía más que justificado de desestigmatizar el consumo de drogas, ¿no? Como digo, nosotros podemos hablar de fumar porro, de esto, o cuando... ¿Cómo es el término que usamos? Cuando no sea un consumo problemático. Problemático. Me parece que hay estructuras... Sí, no, ni hablar, pero me parece que también como la... como en todo, y el doctor ahí nos puso un freno que estuvo bueno cuando Richie le dijo, esto tiene que ver algo como con una cuestión colectiva de la época. Él dijo, sí, pero la vida de cada uno es la vida de cada uno. Como yo siempre digo, la cruz de cada uno es la cruz de cada uno. Y pienso también que nosotros hablamos y comunicamos y bajamos, nada, nuestros pensamientos y también como generación tenemos un poco como este deseo de sacarle como el caretaje a un montón de cosas, entre ellas el consumo. Pero también siempre decir como que es súper archipersonal y que cada organismo... y que tiene que ver mucho con cómo uno está mentalmente también. Sí, y tiene que ver con la edad también. Viste como... No, está bien, pero se están mezclando muchos temas. ¿Por qué? Y son diferentes. Por un lado, aparece esto del mecanismo en donde vos vas a pedir cierta asistencia o a pensarte, ¿no? En el caso de una terapia o en el caso del psicoanálisis. Pero sí me parece, y esto, digamos, es una idea que yo repongo, en términos de que vos no estás solo y la producción de vos, cómo vos te subjetivizás a vos mismo también. Hay un sistema que es anterior a vos. Entonces, por un lado aparece lo de la exigencia, pero incluso en esto que él decía, ¿no? De las palabras. Bueno, las palabras son anteriores a vos y no son las que vos elegís. Entonces vos te insertás en un... Y además, cuando la ansiedad es algo contagioso. Pero él lo que dice es que eso es como base, como algo en lo que uno vive y es tal cual, como decías vos, Rechi, recién, como que la palabra ya está impuesta antes de decirla. Pero después está como la mezcla de cada uno con la cruz de cada uno, cómo eso influye en eso. Sí, perdón, está claro que para resolver un problema uno no puede pensar en algo colectivo, sí tenerlo en cuenta, pero saber que uno tiene que hacer con eso... No, pero pensar en algo colectivo no quiere decir que vayas a hablar con otros que tienen la misma particularidad. Sí, sí, para mí que calma pensar. Sino el hecho de primero saberse, de que primero decodificar la época, porque incluso eso no es excluyente con que vos vayas a hacer un tratamiento. Sí, sí, sí. Pero sí el hecho de empezar a pensar esto de que no sos vos solo, sino de que es una exterioridad también que se te impone y que vos también sos parte, ¿no? Sí, de entrar en una rosca donde todos empezamos con este tipo de comportamientos. Me parece que está bueno también esto que hablábamos de cómo, obviamente, siempre nosotros lo hablamos desde el lugar de hay, la joda y el consumo recreativo, pero hay muchas situaciones que tienen que ver con el consumo problemático que aparecen y por eso siempre hacemos la salvedad. No, y después digo también, esto de que hay cuerpos que reciben la joda de una forma y a veces no tenés idea de lo que te estás metiendo en el cuerpo. No, no, totalmente. Eso también existe. Obviamente. Viste, es como, a mí, ¿qué sé yo? A mí siempre soy como más del equipo que me da más cagazo. Claro. Y me lo respeto porque también entiendo que cuando uno va a entrar a una experiencia, quizá, con alguna sustancia que tiene que ver con, que va más como con lo recreativo o con lo que te va a pegar más como con lo sensorial y lo que va de la mano de la imaginación, uno tiene que estar bien mentalmente y seguro y tranquilo de vivir esa experiencia, que igual así todo no te garantiza nada, pero digo, ante la duda es como, nada, es como lo mismo de siempre. Sobre todo vos recién, Papi, lo que contabas, que fue hermoso, que contaste de tu experiencia. Lo sucedió en la adolescencia, que es un momento también donde, y bueno, vas, vas y es muy difícil como medir el freno a veces. Sí, sí, y no lo sabes hasta que... Entender que ni todo es muy muy ni todo es tan tan, viste, como no todo es bueno ni todo es malo, digo, como en el medio, me parece que lo que hablamos siempre en este programa, como pararnos y observar y tratar de discernir y sacar los pensamientos y las conclusiones que cada uno tiene que hacer. Sí, es verdad que en la adolescencia a veces esas conclusiones, bueno, todavía las está formando, entonces es más complicado, pero sí, yo creo que hay cuerpos que reciben de una forma, determinadas sustancias, bueno, es un poco un autoconocimiento. Después te puede pasar algo que tiene que ver con esto que decía yo, de que, bueno, ciertas sustancias pueden disparar ciertas cosas, que tienen que ver en realidad con algo que uno ya, con una estructura... Sí, sí, una tendencia. Una tendencia que uno ya puede llegar a tener, o esto que explicaba el doctor que tiene que ver con algo meramente químico, y bueno, y eso uno no lo sabe. No, exacto. Y digo, en ese sentido ahí aparece esto de que todo lo que uno no sabe, ¿no? Y digo, más allá de que uno diferencia acá todo el tiempo, che, cuidado con una cosa, el consumo recreativo y el otro, bueno, creativo también podría ser, y el otro el problemático, me parece que lo que peor se puede hacer frente a esto es el estigma, ¿no? Claro, obvio. Talía buenísimo que se aprenda, digo, sobre los derivados de cada consumo, qué es lo que te puede pasar. Es que el estigma lo que hace, al fin y al cabo, es desinformarnos constantemente, queda una cosa... Lo congela, lo dejo, y todas las drogas son lo mismo, es lo mismo un porro que la merca, que una pepa, y no es todo lo mismo, no es para todo el mundo, no todo tiene las mismas consecuencias, y obviamente a partir de eso también es absolutamente social cómo se dan estos consumos en distintos países. Es decir, en algunas ciudades del mundo tenés la posibilidad de, si vas a tomarte una pasty, por ejemplo, ir a hacer el control de, bueno, cómo está compuesta esta pasty, y te lo hacen ahí mismo, en la fiesta, en el boliche, lo que fuera, bueno, esto tiene esto, 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 y ya ahí hay una reducción de daños, hay políticas de reducción de daños. Che, me voy a ir al choto mal, pero... A ver, a ver, a ver. Yo soy fan del arte aeropuerto. Ay, obvio, positivo en alcaíno, cocaína. No, no, sí, extremadamente fácil. Todos, nos une como grupo eso. Me encanta, nos podemos juntar un día a verlo. No, y a mí lo que me mata es la gente que consume drogas recreativamente. Digo, loco, ¿de dónde vienen esas drogas? ¿Saben dónde se meten estas cosas? ¿Cómo? El nivel de oscuridad, en lo que se entra en el país, en lo que se meten adentro del cuerpo. ¿Qué decís, cambio? Se lo ponen con cintas así en el cuerpo. ¿Ustedes son conscientes? Vos decís que lo peor es la transpiración de la panza. Yo estoy hablando de que esas cosas están... Merca con olor a culo. No, estoy hablando de un tema energético. ¿Con qué vienen esas cosas? Esa merca antes estuvo en el culo de alguien. Eso es lo que me mata de las drogas, ¿entendés? El transporte, la logística. No, esa merca estuvo en el culo de alguien. Eso es tremendo. Qué olor, señor, claro. Sí, un olor a culo. La merculi. La merculi. No, no, de verdad. A mí me encanta eso. El merculo. Yo me repienso. Chicos, hagamos un parate. Hagamos un parate ya. Se están nublando porque llegaron... Sí. Yo tengo unas ganas. Llegaron las paletas frutales día. Son paletas artesanales sin conservantes. Esto te va a gustar a vos, Rechi. Ay. Sin ta. Tenemos sabores. Pero me lo como de un bocado esto, ¿eh? Chocolate. Chocolate, dulce de leche. Frutilla rellena de leche condensada. Y chocolate relleno de dulce de leche. Qué ricos gustos. Qué rico. ¿Están comiendo? ¿Están rica? Yo le voy a clavar un jugo. Yo no puedo. Pero me la voy a dejar para después. Ya, ya, ya. A mí me gusta. A mí me tocó. Me voy a pedir una mordidita. Una mordidita. A mí me tocó de frutilla rellena de leche condensada. Esa es de dulce de leche también. Esta es riquísima. Uf. Qué bueno. Está tremenda. Con días llegás a productos de calidad al mejor precio porque supermercados día, cada día más cerca. Che, tráiganos las papitas la próxima. Sí. Las papitas día son espectaculares. Ay, qué ricas las papas día. Che, mírenme hoy a la noche, ¿eh? ¿Hoy empezás? Sí, hoy vuelvo. Diez y media. En vivo. Siempre en vivo. Ah, eso se ha lavado el programa. Siempre en vivo. No, no podés estar cuatro horas por día en vivo. Sí, ya lo sé. Lo sé. No sé cómo voy a estar mañana. Escúchame. Es muchísimo. ¿Y quién va hoy? Ah, y lo cuento. Sí, dale. Dale. Así lo vemos. Hoy viene elegante. ¡Oh, buenísimo. ¡Hermoso, hermoso, hermoso! Ya estuvo, ya estuvo. La pasé muy bien cuando vino. De hecho, hice como angelitos en el piso con él. Vino con la mamá. Pero hay un montón de temas que no hablamos. Ahora presentó medio novia nueva. El programa arranca también con un musical que estuvimos grabando ayer, que está buenísimo. Y re, re, re contento. Re contento. Diez y media por América, ya saben. ¿Te dormís una siesta en el medio? Yo creo que hoy voy a empezar a hacer las pruebas, como es, como es, como llego entero. Porque a qué hora entras vos al canal. Y a las... Hoy justo pensaba eso. Por lo general, yo antes grababa nueve y media y hacía dos programas y el segundo era en vivo, que era once y media. ¡Ah! Y entraba tipo seis de la tarde, una cosa así. Y yo creo que hoy, por ser el primer día, voy a ir tipo seis, siete, para repasar todo ahí, estar tranquilo. Igual tenés tiempo. Ya fui al gimnasio a la mañana, o sea. Ya fui al gimnasio a la mañana. No caté energía. Tenés tiempo para una siestita en el medio. Tenés mucha energía, Fer. Yo creo que sí. Qué envidiable. Sí, sí, sí. Le tiro día largo. Hago día largo. Meto día largo. Pero estoy re contento, así que mañana voy a venir acá. Y nos vas a contar. Y les voy a contar. Y te vamos a ver hoy. Vamos a chismentear todo. ¿Hiciste el amor en los camarines de América? No, en los de América no. Ah. ¿En camarines de teatro hiciste el amor? Sí. ¡Ah! ¿En micro de gira? No. 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 Perdón, ¿entre cena y escena? No. ¿En medio de la función? Entre actos. ¡Ah! ¡Epa! ¿Cande, vos hiciste el amor en camarines? No. ¿Nunca? ¡Ay, sí! ¡Ah! Sí, sí, sí. Casi Ángeles. ¡Ah! ¡Ah! ¡Rock and Rolearon! ¡Era una coge de la Casi Ángeles! ¡Rock and Rolearon! Veamos el camarín. La china, Lali y yo. Bueno, ya está. Era equipo. Una darkroom. Una darkroom. Un curiadero ese camarín. Era ese camarín. ¿En serio? Se hablara ese camarín, se hablara. ¿Vos, Papri? Estaba pensando, pero no. No, 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 no. No, no he hecho el amor en un camarín. No. Dejo acá el número de teléfono mío, 351. ¿Vos, Rechi? ¿En Córdoba? Sí. ¿En dónde no hicimos camarines que no eran camarines? Claro. Eso se habilitaba como camarín, pero no era camarín. Era el comedor de un club social. Exacto. Chicos, qué programa que hemos hecho. Hoy, la verdad, siento que trabajamos. Yo siento que mañana ya no lo hagamos. Se dieron cuenta que empezamos con qué loco, qué loco el programa, es un loco, es un loco. Y terminamos hablando de la locura. Es que nosotros realmente estamos... ¡No, cámenlo! Ya está, ya está, ya está. ¡Carranera! Muchas gracias. Cerramos ahí por las uvas. No, me encanta. ¡Vamos!